Por ahí pidieron el caimán, y cómo de que no el caimán, tocaremos con todo gusto, compadre, para toda la gente que anda por aquí, bailando en el aguacate, la gente que está ahí en internet, canal de ranchero queretano, compadre, también allá con mi compadre Gabo, Gabo Ocas, papá en los huastecos, compadre, toda la gente que viene de fuera a visitarnos, Gilitla, Tamaulipas, con toda la gente de Tamaulipas, ahorita va por ahí a Tamaulipas para que nos lo vayan pues, con todo gusto, un caimán en lo que Johnny le pone brea a su arco, queremos compartirle que nuestro compañero Johnny, mi hijo, hace un año, después de aferrarse a Avenida San Joaquín, a la tierra del Guapango, durante cuatro años aferrándose desde los once años, obtuvo el primer lugar nacional de violín huasteco, apuesto para Johnny, de aquí lo tenemos, perseverancia y disciplina, en una tierra que no es huasteca, pero lo recalcamos, amamos el Guapango, nos encanta en Aguascalientes tocar Guapango, y nos encanta ver cómo lo bailan, de verdad, gente del aguacate, nos sentimos muy honrados, gracias de verdad por la invitación, un comité, gracias de verdad, lindísima, y Johnny, vamos a ver cómo le sale el caimán, ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! Me dicen que no hay Caimán, que se ha pasado la vega Me dicen que no hay Caimán, que se ha pasado la vega Así les traigo un refrán, que por palabras con él, como son hijo de hada Me encantan las hijas de mal Me nace del corazón, y el corazón late y late El corazón late y late, me nace del corazón Me nace del corazón, y el corazón late y late Yo digo con devoción, y lo digo que aunque me maten Aquí sí bailan chingón, chingón en el aguacate Buenas amigos, compañeros, de aguacate Buenas lejón, pa' Carlos Siempre he sido de saludo, por eso de enamorar Por eso de enamorar, siempre he sido de saludo Siempre he sido de saludo, por eso de enamorar Caimán, que saludo, como las quiero abrazar Buenas lejón, chingón en el aguacate Desde que era muy chiquito, era un bello querubín Era un bello querubín, desde que era muy chiquito Desde que era muy chiquito, era un bello querubín De cariño eleccionito, este beso tiene fin Abrazo, doctor amigo, toca chingón en el aguacate Buenas lejón, chingón en el aguacate ¡Gracias! Saludos a Alfredo Lugo compadre y hermanos Adrián y el Moreno para Antón a la Milla, aquí andamos compadre en vivo por todos los lados continuando con ustedes y vamos a conocer compadre con esto que se llama La Acamaya échale millón y suéltale para que no paren La Acamaya Si te fueras a bañar no te bañes en la playa si te fueras a bañar no te bañes en la playa porque sale un animal que le llaman La Acamaya porque sale un animal que le llaman La Acamaya Uyuyuy Ayayay que le llaman La Acamaya Uyuyuy Ayayay que le llaman La Acamaya Los compañeros de ahorcamientes en la sierra que le llaman La Acamaya en la sierra que le llaman La Acamaya que le llaman La Acamaya Si te fueras a bañar no te bañes en el pozo si te fueras a bañar no te bañes en el pozo porque sale un animal que te jala del trebozo porque sale un animal que te jala del trebozo Uyuyuyuy ayayayay que te jala del trebozo ayayayay que te jala del trebozo 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 que le llaman La Acamaya que le llaman La Acamaya Que le llaman la sirena Y sale un animal Que le llaman la sirena Que le llaman la sirena Que le llaman la sirena Si te fueras a bañar En la porta del pino Si te fueras a bañar En la porta del camino Cuídate de un animal Que le dice el angostino Cuídate de un animal Que le dice el angostino Ay, ay, ay Que le dice el angostino Ay, ay, ay Que le dice el angostino Carconeza me despido, levantando mi atarraya Aquí se acaban cantando los versos de la camalla Aquí se acaban cantando los versos de la camalla Uyuyuy, ayayay, los versos de la camalla Uyuyuy, ayayay, los versos de la camalla Y por aquí compa, nos pidieron con todo cariño El italiense y el guinito, vamos a tocar como de que no Para quien nos lo pidió, compadre, estamos por ahí conflaciendo Con el italiense Ahorita